Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Loreplay de Elden Ring Bienvenidos a las ruinas de Valdeneva Una zona muy bonita, aquí en el pico de los gigantes Y zona desde la que vamos a comenzar hoy porque fijaos que aquí tenemos a nuestra queridísima Millicent Vamos a hablar con ella y vamos a enviarla a su próxima ubicación Los dominios de su madre, ya veréis Bueno, como veis, tengo un arma nueva, el espadón regio, el espadón de nuestro amigo Blyde No la he llevado, como ya os comenté, me comentasteis vosotros que por favor La portase por lo menos un par de episodios para ver que tal se defiende Y allá que vamos, a ver que tal, como se comporta este arma Hoy viene un episodio muy interesante, un episodio de muerte Ya sabréis por qué digo esto Vamos a acabar la misión de la Atena, vamos a conocer toda su historia Una historia muy interesante con respecto a los albináuricos Nos vamos a meter directamente a los dominios de Godwing Vamos a explicar una cosa super guay del tema de la muerte, la muerte inscrita Los pájaros de la muerte, oaves de la muerte Aquello que pasó antes incluso de la llegada del árbol aureo a estas tierras Ojito, cuidado Y vamos a explicar algo que también genera mucha controversia Que es el tema de Ordina La ciudad litúrgica Curioso, eh Bueno, vamos a empezar entonces, vamos a hablar con Millicent Y vamos poquito a poco, ok Vamos a adquirir esto, muy bien Y, a ver Millicent, ¿qué nos dices? Jamás pensé que nos encontraríamos en un lugar así ¿Cuál podría ser tu cometido? No, sé muy bien quién eres Y con lo que sé, basta Cuenta conmigo en la batalla si lo necesitas Perfecto, no se hace más preguntas sobre nosotros Al final, somos amigos Ok Ando buscando un fuerte al norte de las ruinas Oí que el señor del fuerte recibió un medallón que le permitía visitar el arbol hierático De hecho, creo que allí es donde está Malenia El arbol hierático está oculto en algún lugar de estas tierras norteñas Muy bien Creo que no dice nada más Esto, Millicent nos confirma Que el comandante Nial Fue aquel que recibió ese medallón Para que le permitía visitar, visitar No ir a guerrear Esto es una pregunta que mucha gente me ha hecho Oye, el comandante Nial realmente era afín A nuestro amigo Miquela Sí Recibió ese medallón Y le permitía visitar el arbol hierático Tened en cuenta eso Que el castillo sola al final está dedicado al eclipse Y por ende intentar traer a Godwin Y por ende Miquela quería traer a todo ser Que no tuviese cabida en el resto de las tierras intermedias Sabiendo esto Ya de nuestra amiga Millicent Voy a responder dos preguntas Que me hiciste en el vídeo anterior Siempre lo comento Si tenéis alguna duda Algo que nos quede claro Me lo hacéis aquí en comentarios la pregunta Y para próximos los replays iré respondiéndolas Una pregunta fue Curiosamente Muchísimas de esas preguntas fueron ¿Por qué vemos aquí A espíritus de ciervos Diferentes animales? ¿Vale? Tenéis que entender una cosa Una cosa muy importante En Elden Ring El mundo de los vivos Y de los muertos Está muy cerca el uno del otro Y muchas veces se solapan ¿Vale? Se interconectan Y no es nada raro Ver espíritus Deambulando por ahí No sin más Nosotros podemos invocar espíritus De hecho la Atena Nos habla siendo ya un espíritu Porque se mató ella misma Se suicidó para Que nosotros la portásemos Y la llevásemos Hasta la ubicación Que vamos a ver ahora Así que no os extrañe Hay ciertas localizaciones En Elden Ring Que están más cerca Digamos de ese mundo De los muertos Y por ende podemos ver A esos espíritus Pero bueno Ya veréis que a lo largo De este episodio Vamos a comprender mucho más Del tema del mundo De los muertos Otra pregunta Fue esto que estáis viendo aquí La guía ¿Vale? La guía de la gracia Que nos sigue guiando A nosotros Pese a nuestras acciones Muchos habéis preguntado A ver Si el árbol Aureo No nos deja entrar Por el tema de las espinas ¿Por qué nos sigue guiando? Si el árbol Aureo No quiere quemarse ¿Por qué la gracia divina Nos guía hacia el horno? O hacia Perdón La forja Para que lo quememos ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esta contradicción? Se va a entender mucho mejor Al final Finalísimo De la aventura Pero para responder A tantísima pregunta Que me habéis hecho Sobre eso Se puede entender Desde aquí Mirad Os voy a llevar Os voy a llevar directamente Trono de Elde Esto digo Se entiende mucho mejor Al final Pero tenéis que entender Desde ya Una sorpresa Que nadie A día de hoy Nadie Se va a llevar La mano a la cabeza Es que Marika y Radagón Son la misma persona Con matices Pero la misma persona Y cada uno de ambos Quiere una cosa Totalmente diferente Mientras que Radagón Quiere reparar el anillo Marika lo rompe ¿Me entendéis? Entonces Mientras Una de las partes De ese ser Llamado Radagón No quiere que quememos El árbol aureo Nos impide el paso Otra parte Llamada Marika O llamada Marika Si quiere que lo quememos Si quiere que accedamos Al árbol Y por ende Nos está guiando Tenedlo muy en cuenta Así que al final Lo que pasa aquí Es que hay una contraposición De opiniones O de metas Al fin y al cabo Y sí Aquí tenemos a Morgoth El pobre se ha quedado En la ruina Por cierto Que si me va a pasar Este detalle Fijaos bien En el cuerpo De Morgoth ¿Vale? Hijo De Marika Semidios Fijaos en su cuerpo Demacrado ¿Veis? Es cuálido el pobre Ya sin el poder De su runa Fijaos como está ¿No? Tenedlo muy en cuenta Para otra duda Que me comentasteis Que os voy a aclarar Ahora mismo Fijaos en su cuerpo Ok Guardadlo en vuestra memoria Antes de nada Vamos a ir a la azotea Del castillo sol Antes de nada Pero guardaos esto En vuestra memoria Para lo que veremos Ahora después Con un mausoleo Andante ¿Ok? Que es una gran duda Que muchos me hicisteis Teníais y quería Quería resolverla Me he venido aquí Porque quiero aclararos Una cosa Aparte de hablar De otra historia Muy interesante Muchos comentan ¿No? La hermandad Que había tan grande Entre Malenia y Miquela Sobre todo Malenia La espada de Miquela Estamos hartos De escuchar esa frase ¿Qué pasa con eso? Que todos Ya sabemos Los hermanísimos Que eran Malenia y Miquela Obviamente los dos Sufrían Cada uno De su mal Malenia con la putrefacción Miquela con la juventud eterna Pero nadie habla O se comenta muy poco La gran hermandad Que también había Entre Godwin Y Miquela Tenedlo muy en cuenta Para lo que vais a ver Ahora después ¿Por qué me he venido aquí? Para un pequeño detalle Tonto Pero interesante Ya sabemos que este fantasma Nos dice Señor Miquela Perdóneme El sol no ha sido engullido Nuestras plegarias No han sido suficientes Tu compañero sigue sin alma Ya nunca volveré a dirigir La mirada sobre él El divino árbol hierático El árbol Se puede ver Está aquí debajo Como veis Es una de las pocas zonas Donde se puede ver El árbol de Miquela El pobre está en la ruina Ahora mismo Pero ahí lo tenéis Este supuestamente Es el hogar De los desamparados Del cual Ahora iremos En un salto Fijaos la diferencia Con el árbol áureo Fijaos la gran diferencia Pero bueno Es normal Este árbol Estaba creciendo Y se le ha cortado Su sustento de repente Ya veréis por qué Pero bueno Es un pequeño detalle Que quería mostraros Simplemente Vamos al elevador De Rolt El elevador Como ya sabéis Tiene dos opciones La de llevarnos Por un lado Al pico de los gigantes Y por otro lado Al campo sacro Niveo Sacro De sagrado ¿Por qué? Porque todo lo de Miquela Se considera sagrado ¿Ok? Tenemos que venir aquí Para que sea Esto como si fuese una guía Le damos a alzar El medallón secreto Y vámonos Que nos vamos Muy bien Vais a ver A lo largo del campo Sacro Niveo Como Incluso el propio elevador Actúan a modo de filtro Para que no cualquier persona Al igual que pasaba con Altus Y Deindel La capital del reino Aquí estamos Un poco iguales Y por eso que los elevadores Sean tan similares Que no cualquiera Pudiese llegar Al árbol hierático Y Miquela Supo muy bien Cómo poner Diferentes defensas Lo veremos sobre todo Con Ordina La ciudad litúrgica Que en sí misma Es una cárcel Para evitar Que cualquier persona Pudiese acceder Al propio árbol El medallón Era un filtro El propio elevador Como ya sabéis Era un propio filtro Pero luego veremos más ¿Ok? Las propias albináuricas Que también lo protegen Vais a ver Bueno Llegamos entonces A El camino Hacia el árbol hierático Ahí estamos Maravilloso Vamos a ponernos Un poquito de luz Esto lo voy a hacer así No voy a hacer ningún corte En esta zona Porque me gusta mucho La zona aparte Y aunque sea mucho nieve Para que la gente Entienda más o menos El camino que tiene que seguir Venimos por aquí Como siempre Una zona intermedia Que tiene que ser protegida No vas a poner Soldados potentísimos Porque es la primera línea De defensa Entonces ¿Qué pones? Pues Camino oculto Al árbol hierático Camino oculto Ya nos están diciendo Que básicamente es eso Un camino Que lleva al árbol Pero que está oculto Para que no todo el mundo vaya Aquí que pones A la milicia vulgar Claro que sí Lo que ya os comenté Los típicos soldaditos Carne de cañón Porque esta zona Es una primera línea De defensa Nada más que eso Tiene unas cositas Por ahí interesantes Pero hoy No vamos a A ver nada ¿Veis? Aquí tenemos La milicia vulgar Perfecto Pero ya digo Ahora mismo No nos interesa Para nada Hay unos cuantos pulpetes Ya vendremos Cuando toque Ya vendremos A contar su propia Historia Activamos Punto de gracia Pam Y ya está Vamos aquí Rápido Aquí ya Quitan bastante vida Cualquier ataque Te quita Bastante Bastante vida Campo sacro Niveo Nive sagrada Ahora aquí creo que había Un señorito Sí Hay un señorito Que nos dice Que sigamos las luces Mostradme el camino Oh amables luces El camino prometido Hasta el arroyerático Mucha gente comenta Si Pone esa teoría De que este tipo de luces Las puso en su día Loreta Loreta Como aquella Que guiaba Al fin y al cabo Los albináuricos Y tal Es una teoría Que está por ahí Si queréis creerla muy bien Si no No pasa absolutamente nada Lo importante Es que nos guía Y ya está Y que nos lleva Por el camino Porque aquí si seguimos Todo recto Vamos directamente A un acantilado Así que Muchísimo cuidado Y seguir Las lucecitas estas En realidad Casi todo siempre Es para la derecha 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 ¿Veis? Llegar al borde Y seguir derecha Hasta que podáis bajar Escucharéis lobos Escucharéis Ya digo Las señoritas albináuricas ¿Veis? Ahora sigamos para abajo Cuidadito con esto Con los rayitos Dios mío Hemos pasado Hemos pasado Bien Ahí está ¿Puedo? Ya os he dicho El daño Que hace esto No es normal No es normal el daño Vale Ahora ya Si me dejan Puedo hacer así Y poner Estamos Ahí va Vamos de caminito Primero al mapa ¿Por qué el mapa? Porque quiero que Si os fuimos Marcando sitios Que sepáis Donde estamos Exactamente Mirad que bonito Mirad que zona más bonita A mí me encanta Este sitio No se ve mucho Pero me encanta Este sitio La verdad Me encanta Por eso lo hago así Bueno Vamos para abajo Vamos directitos al mapa Y yo os voy enseñando cositas Ordina vamos a visitarla Ahora mismo Fugazmente Muy 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 fugazmente Pero luego iremos En el episodio de hoy Vamos a ir a verla Que es maravillosa Ese sitio Ahí está Cuando Entremos a los dominios De Mog Palacio de Mogwin Ya hablaremos también De lo que ocurre aquí ¿Ok? ¿Veis que Este sitio está Así un poquito rojo? Ya lo veréis Bueno Llegamos aquí Campos Acronibio Tenemos el mapita La idea ahora mismo Es dirigirnos Aquí ¿Ok? Pero antes Vamos a pasar Por la ciudad litúrgica ¿Veis? Albinauricas Con sus lobos Sus medios de transporte Y la gran ciudad Que como digo Actúa a modo de cárcel Y entenderéis Por qué Lo que hay aquí Dentro de la cárcel Tiene sentido Ordina Maravilloso La idea de venir aquí Es activar esto Para ahora hacer un TP rápido Cuando llegue el momento Y ya está ¿Veis? Pero nosotros Vamos para Allá Ahora toca Enfrentarse A uno de los coliseos Más difíciles Ahí está De los coliseos Andantes O de los mausoleos Vamos a llamarlos Por su nombre Que está allí Tengo que bajarlo Para que entendáis Una cosa Digo la pregunta Que me hicisteis Por cierto Aquí otra semillita Tengo que bajarlo Y va a ser difícil Porque llegar hasta él Es un coñaus Ahora veréis Esto por qué Lo hace el coliseo Modo de defensa Recordamos Es un semidios Nada más y nada menos Otra cosa es que el pobre Ya esté sin alma Pero Es un semidios Que nos va a poner Las cosas muy difíciles Para acceder a él Me va a dar la del pulpo No sé Pero la cosa es llegar rápido Si se puede Vamos 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 Estamos aquí ¡Woo! Vamos a intentar Hacerlo rápido Ya sabéis Esto básicamente es Mantener El ataque fuerte Y ir rodeándolo Nada más que eso Y le vais quitando No hace falta Que la quitéis todas Aunque la quitéis La mayoría Ahí está ¿Veis? Ahí está ¡Uy! Cuidado que Yo creo que te hace insta kill Creo que te hace insta kill Si te da Si te pega de lleno Ahí está ¿Cuánto queda? Ya está ¡Maravilloso! ¡Corre! ¡Vete de aquí! ¡No! ¡Qué bien! ¡Uh! Me ha tirado el caballiño Hoy vais a descubrir algo Que no mucha gente Nadie habla de esto Pero lo vais a descubrir Voy a venir de aquí Para que veáis una cosa Importante Ya que tenemos a Morgoth Tan reciente ¿No? Como os he dicho El aspecto de Morgoth Tan reciente Vamos a ver Lo que era Un antiguo semidios Hijo de Marika Pero no querido por Marika ¿Vale? Sin alma Aquí lo tenéis Aquí lo tenéis ¿Por qué os he hecho Que recordéis El cuerpo de Morgoth Tan escuálido Tan destruido? Porque mucha gente me dijo A ver Acre ¿Cómo puede ser esto Un semidios Si el cuerpo que tienes Está esmirriado el pobre? Si está en los huesos Tened en cuenta Primero Que es un semidios Hijo de Marika No tan poderoso Como el resto de sus hijos Por eso fue rechazado Básicamente Y segundo Lleva muchísimo tiempo Aquí Se ha consumido Y tercero Tercero No tiene alma Por eso que su aspecto Otra cosa Si bien es cierto Que el modelado Del personaje Es el mismo Para todos los mausoleos Andantes También From Software No se ha esforzado Demasiado aquí Pero bueno Son personajes Digamos Muy terciarios Entonces no pasa nada Pero como veis Tiene un aspecto Similar al de Morgoth Este personajillo Con su gran runa Conseguida Tendría un aspecto Mucho más potente Vamos a dejarlo aquí Ya hablaremos de la duplicación De recuerdos y demás Es el poder que pueden tener estos La falta de cabeza También lo veréis Ahora lo veremos Esto lo vamos a ver en este episodio La falta de cabeza y demás Entonces Para que lo sepáis Voy a duplicar Aunque esto no hablemos Pero ya que lo tengo bajado Voy a duplicar por ejemplo Esto Vale Ya os comentaremos El tema de duplicación Y demás Lo importante ahora Es resolver esa duda Por un lado que teníais Y por otro lado Ir a La tenemos aquí al lado Justo Muy bien A unas ruinas Que nos van a llevar A donde tienen que llevarnos Vale Nuestra amiga Latena Va a estar contenta Ala Ruinas de la apostasía Ojito cuidado Activamos esto Y a quien tenemos aquí A quien tenemos aquí A ver Como os comento esta historia A ver Como os comento esta historia Esta señorita Que veis aquí Antes de acercarnos Y tal Esta señorita Es Filia Y si Como estáis viendo Es una albinaúrica La pobre Tiene esa parte De su cuerpo Totalmente inservible Vale Vamos a coger El objeto primero Importante esto Mucha gente piensa Que esta personajilla Es Loreta No tiene nada que ver Vale Simplemente porque lo piensan Porque de aquí cogemos El escudo espejo plateado Es el escudo de Loreta Vale Ahí está Escudo de plata radiante Engalanado con ámbar Y portado por Loreta Centinela de árbol hierático Se dice que la forma imita A una gota de rocío sagrada Lo cual inspiró El absurdo rumor El absurdo rumor De que la propia Loreta Era una albinaúrica Este escudo Resuelve otra de las grandes dudas Que siempre la gente Se empeña en pensar Que Loreta Como tal Como siempre va en su caballo Como está tan pegada A los albinaúricos Sea una albinaúrica Este escudo desmiente Esa teoría Aparte de que Loreta Sangra rojo Ya está Pero También es cierto Que Loreta Al estar tan cerca De los albinaúricos Al final Tiene tanto apego a ellos Que casi se puede sentir En espíritu Una albinaúrica Pero su cuerpo no Su cuerpo es de una caria Punto O sirviente de los caria Bueno Llegamos aquí entonces Y ahora podemos invocar A Latena Latena Partió de aquí Al principio ¿Vale? Partió de esta zona Con su lobo Y mirad una cosa Importantísima también De nuestra amiga Latena Fijaos Ella sale de por aquí ¿No? De la zona de Ordina Y demás Este es su hogar Vamos a llamarlo Sale Y se hace todo este caminito Con su lobo ¿Vale? Tatatatatata Hasta llegar A la aldea De los albinaúricos Aquí abajo Casi nada En una misión Para la cual Ella necesita conseguir Una gota Una gota Que ahora veréis Cual es la gota ¿Vale? Y para lo que sirve Es importantísimo Para su especie ¿Cuál es el problema? Que cuando llega A la aldea De los albinaúricos Se encuentra Con Gideon Y sus secuaces Ya sabéis ¿Vale? El sabueso Que al fin y al cabo Era el caballero sabueso De Gideon Quieren El conocimiento Que tiene Sobre cómo acceder Al árbol hierático Gideon necesita El conocimiento Que tiene Miquela Quiere saber Dónde está Dónde se encuentra Cómo acceder Al árbol y tal Pero la Atenas Se niega La torturan También se sigue negando Matan a su lobo Y se sigue negando Es cuando nosotros Llegamos Llegamos Matamos a ese sabueso De Gideon Y la rescatamos Por ende confía en nosotros Y nos comenta El hecho de que Albus tiene una parte Del medallón La otra está En el castillo sol Ella nos quiere guiar Ella tiene su misión Por lo que se transforma En fantasma Es decir Se suicida Ella misma se suicida Fijaos Cómo está comprometida Con su causa Y con su Básicamente Como digo Con su especie Para suicidarse Y quedarse como un fantasma Acompañándonos a nosotros Y guiándonos Durante todo el camino Hasta llegar De nuevo A las ruinas de la apostasía ¿Qué pasa aquí? Pues que aquí ya podemos invocarla Y veréis que interesante Por cierto Filia está viva ¿Vale? La tía está aquí Como veis Está respirando ¿Por qué esta señorita Es más grande Que una albináurica Normal? Ahora lo comentaremos Vamos a invocarla A la Atena primero Ahí está Los elitistas Lloran Ahora mismo Fijaos lo que es Una albináurica normal Joven Alapar Deja paso La gota Del emerger Y crea vida Para todos nosotros Los albináuricos Gota del emerger Se llama en español Vale Y aquí está Fijaos Tamaño de una Albináurica normal Tamaño de filia Ahí es poco Gota del emerger Se llama en español No pasa nada El significado es lo mismo La gota Que da paso A que Como ya sabéis Los albináuricos Son creaciones De los nox Al fin y al cabo Son seres Que no son naturales ¿Vale? Ellos no se pueden reproducir O a priori No se podrían reproducir De ninguna forma Tienen que ser creados Es lo que tiene Pero 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 Todo parece indicar Que los albináuricos Eh Hombres Machos Eh Pudieron crear Una gota No se sabe como Ni me preguntéis Que puede fecundar A una albináurica Hembra Medio de alquimia Ya sabéis Son creaciones Al fin y al cabo Métodos alquímicos Lo que sea Pudieron crear esa gota Pudieron reunir Los suficientes elementos Para crear esa gota Entonces La Atena Fue la encargada De llegar hasta la zona De la aldea albináurica Teniendo en cuenta Que los albináuricos Son perseguidos Eh La Atena En cualquier momento Que fuese vista Por cualquier Otro que no fuese Uncaria por ejemplo O alguien afín A Miquela Intentaría matarla Cualquier persona De la orden dorada Está en contra de ellos O sea que Imagínate el peligro Bueno La Atena Cogió la misión De llegar hasta la aldea albináurica Conseguir esa gota Volver aquí Y dársela a Filia ¿Por qué? Porque Filia Parece ser la única Albináurica Capaz de engendrar vida Es decir Fijaos lo importante Que es esto Para un albináurico Que es una creación Al fin y al cabo Un ser artificial Que no puede tener Descendencia Se encontró la forma De que si pudiesen Tener descendencia Perpetuar su especie Y esto pasó Gracias a Filia Filia Es difícil De saber Porque nada nos lo dice Nada Nada Absolutamente nada Hay dos teorías Que se llaman Una Es grande Porque fue una creación Digamos más poderosa Al fin y al cabo Ya sabéis Los Nox querían crear A ese gran señor de la noche Pero no se consiguió Tenemos varios cadáveres Sentados en sus grandes sillas Que son muy grandes Parecen eso Gigantes Pero están todos muertos Filia También es muy grande Como veis Y puede que Filia Fuese La única capaz Esa creación Que superase la media Capaz De poder engendrar Importante Otros muchos dicen Otra segunda teoría Es que Filia Es que Filia fue La primera albináurica Que se creó La primera Y que a partir de ella Crearon el resto ¿Vale? Y por eso Que tenga esa posible capacidad De engendrar vida Pero no tener el elemento Necesario Para seguir engendrando vida Esa gota Como digo Entonces Se quedó ahí un poco La cosa Las dos teorías Pueden ser válidas Las dos teorías Están bastante bien interesantes Así que Se puede quedar Como la que queráis ¿Vale? En principio Lo más importante Es eso Que Filia Es la única albináurica Capaz de engendrar vida Nuevos albináuricos ¿Qué saldría de aquí? No se sabe Porque los albináuricos De segunda generación Los albináuricos Tipo rana Fueron creados De otra forma Totalmente diferente Por lo que los albináuricos De primera generación Esto es algo Que choca mucho Con la gente Cuando lo lee Los albináuricos Originales Fueron estos Estos Y los albináuricos Machos Masculinos Que son Albus Y su tropa Fueron los de primera generación Los primeros Los ranas Fueron los segundos Los que tienen pinta rana Fueron los segundos Que ya podían moverse Ya podían utilizar sus piernas Pero a cambio No podían hablar Importante esto Nacieron mudos Todos nacen mudos No pueden usar la lengua Entonces ¿Qué pasa? Que esto choca mucho Con la gente Porque claro Ve a los A los de segunda generación Y dice ¿En serio? Esos seres son Una evolución de estos En parte sí Pero en parte Fueron creados Digamos de otra forma Totalmente diferente Un segundo try A ver si salían bien Y salieron aquellos de allí O sea que Tampoco que fueron muy allá Pero bueno Como ya sabéis Los albináuricos De primera generación Se dividen en dos Mujeres y hombres Es un clan Vamos a llamarlo así Donde las mujeres Mandan Básicamente Es un matriarcado Porque las mujeres Se pueden defender bien Salvo por las piernas Se pueden defender muy bien Gracias a sus lobos Los hombres Los machotes No sirven para nada Como veis Albus y el resto de tropa Están en la ruina Están demacradísimos Pero bueno Han sido capaces De encontrar Esa gota De reproductora Vamos a llamarla Mejor así Reproductora Se la traemos a Filia Gracias a la Atena Y aquí estamos Gracias Al fin he podido cumplir Mi cometido Y nos da una Hombra piedra Forja de dragón antiguo Vaya dragón Vaya tela Nuestra joven A la par que imponerte En mana Nos infundirá esperanza Mineré a ti en combate Hasta el fin de mis días Y cuando la lucha Haya concluido Espero que me permitas Descansar junto a Lobo Mi querido y fiel amigo Y ahí se va Sigue siendo nuestra invocación La Atena no se ha ido La seguimos teniendo Como invocación Os lo digo ya Importante esto ¿Dónde estás queridísima? Aquí está ¿Vale? Un caso extraño De alguien que eligió Voluntariamente Convertirse en espíritu La Atena era conocida Por ser una hábila Arquera mágica Pero tras perder a Lobo Su amado compañero No puede moverse Al lugar al que se le invoca O sea Cuando la invocamos a la Atena En cierto punto Se queda quieta A no ser que tengamos Lobos cerca Que entonces se puede subir a ellos Importante Eh Filia Ya se queda aquí Como veis ¿Vale? Se llama Filia Porque si la matamos Que no quiero matarla todavía Eso será al final del gameplay Como siempre Al final de la aventura Del loreplay Mataremos a todos los NPC Es que estén vivos Eh Cuando la matamos La Atena dice Oh Filia ¿Por qué? Y dice su nombre El nombre tampoco Que sea importante Pero ya os lo comento yo Eh Aquí acabaría La historia de la Atena Con este hecho Tan sumamente importante Al fin y al cabo Que Los albináuricos Que son creaciones Al final se podrían reproducir Punto De esa lágrima Que portaba la Atena No conocemos nada No se nos muestra En ningún punto del juego Ni contenido eliminado Ni nada No está Simplemente es algo que Ahora mismo se dice que Oh se consiguió La aldea albináurica Luego los albináuricos Machotes Podrían Haberla creado Ya digo ¿Cómo? Ah No se sabe Pero cualquier cosa Eh Y aquí es donde Filia ya queda Se supone que Filia ahora mismo Se queda embarazada Por lo que Esto Unido a Que Miquela Tiene su árbol Para acoger A los albináuricos Y que nadie Los persiga Ni los moleste Podría dar lugar A que en un futuro El Denring 2 Los albináuricos Veamos unos albináuricos De tercera generación Podríamos decir O De segunda O de primera generación Pero ya Los hijos de ¿Qué nacería de aquí? Ah No se sabe No se sabe Puede que por fin El albináurico Definitivo Posiblemente No lo sabemos Pero Aquí concluye La historia de la Atena Me encanta esta personajilla Porque es toda Una heroína Toda una heroína El paseo que se tiene que dar Y esto lo siento repetirme Pero es que Quiero que le deis La importancia que merece A una invocación Tan buena Como invocación Es regulinchi Quiero decir Como invocación De agresiva Y que nos ayude En batallas Es regulinchi Es buena a medias Pero Como personajilla Y su lore Fijaos todo lo que tuvo que hacer Dirigirse de aquí A la aldea albináurica Siendo ella Una enemiga De todo lo que hay O sea Es hostil Para todo el mundo Para todo el mundo O sea Todo lo que va a encontrar Van a ser peligros Todo Sabiendo que Sus piernas Son básicamente El lobo Su fiel compañero Nada más que eso Llegar hasta la aldea albináurica Allí que se enfrente Al compañero Al sabueso de Gideon Que pierda al lobo Y aún así Cuando nos vea nosotros Que le ayudamos Confía en nosotros Se suicide Voluntariamente Por el bien de la causa Por el bien de su especie Básicamente Y luego nos acompañe Durante todo el camino De vuelta arriba Para entregar la gota ¿Es una heroína o no? Decidme vosotros Bueno Aquí acaba La historia de la Atena Ahora podremos invocarla O la invocaré seguramente Más adelante Para que veáis Cómo se monta un lobo Y demás Pero ahora mismo Creo que no No tenemos mana suficiente Para ello Pero no importa Aquí dejamos a Filia Las ruinas Las pobrecitas están aquí Esta zona Está protegida No solamente por el mausoleo Sino que al fin y al cabo Es digamos Una zona que está Enfocada al árbol hierático Y como veis Hay muchas albináuricas Por los alrededores Defendiendo Por lo que aquí Filia está segura Más o menos Aparte de que tienes que conseguir El medallón de rol Pasar por todo eso Perdón El medallón del árbol hierático Y todo eso O sea que Telita Filia está segura por ahora No os preocupéis por ello Está perfectamente bien Ahora Vamos a ir a Ordina La ciudad litúrgica Importante esto Ya veréis Es una ciudad Muy interesante ¿Por qué? Esta ciudad Tiene el lirio de Miquela Tiene fantasmitas Como veis Tanto de lobos Como de De albináuricos ¿Vale? Aquí tenéis otro lobo Muy bien Señoritas albináuricas Perfecto Y esta ciudad Como digo Actúa A modo de Prisión Y cárcel O vais a flipar Con la historia Que viene ahora Madre mía El lore que se viene ahora Como veis Esta es la escalera Que nos lleva A un sello También de vuelta Un sello Ahí está Otro sello Otra protección más Si que se puede acceder Por aquí Haciendo el salto con torrent Pero vamos a hacerlo legal Cerrado por un sello Con el árbol hierático Como veis Es su símbolo El árbol hierático ahí Es decir Que la propia ciudad Es en sí misma Una cárcel Para impedir Que cualquiera Entre de nuevo A la ciudad El árbol hierático Y luego tenemos el sello O sea Una doble protección Eso más el elevador Más el sello del elevador Más todas las albináuricas aquí Fijaos si Miquela Estaba protegiendo El propio árbol Y aquí tenemos Una cosa muy interesante Veis esto de aquí Que sube hacia Hacia lo alto de todo Cuando rompamos el sello Lo vais a entender Una cosa Es una metáfora muy interesante Bueno Efectivamente como digo Esto es una cárcel A ver si nos destrozan aquí Ilumina las cuatro figuras De la cárcel eterna Ahí está Hay que iluminar cuatro figuras A modo O que representa El tema de nuestra fe Hacia Miquela ¿Vale? Mostrando Al fin y al cabo Ciudad litúrgica Una ciudad Donde la fe lo es todo Campo sacronibio Lo sagrado Lo santo Todo va enfocado a la religión La religión de Miquela Al fin y al cabo Es un semidios Así que aquí hay que Mostrar nuestra fe El problema es que Una vez que accedemos Dentro de esta cárcel eterna Nos hallamos con Ya veréis Todo lo que vamos a ver Todo lo que protege Básicamente A la propia cárcel Se supone Que si la historia Tuviese un poquito más de sentido La Atena Aquí debería actuar A modo de ¡Ech! Chicas Que este nos está ayudando Pero bueno Por tema gameplay Nos van a atacar Está claro Está clarísimo Hay que buscar las Las estatuas Y ir encendiéndolas Vamos a ello ¿Vale? Con muchísimo cuidado Muchísimo, muchísimo Ahí está Esto es lo que quería comentar Mirad Aquí hay un cuchilla negra ¿No? Corre Aquí con la Con una antorcha Podemos verlo Pero bueno Vente para acá Hay un cuchilla negra ¿No? Mirad que aquí está Una estatua que parece Miquela Gracias Y preguntaréis ¿Pero qué hace un cuchilla negra En una zona que se supone Que es de Miquela? Vete de aquí Vete de aquí Y cúrate En una zona que es de Miquela Si los cuchillas negras Están en contra Se supone ¿No? De Miquela ¿Y qué hace esto aquí? Este cuchilla negra Está encerrado Pero como veis No lo vemos Es importante que no lo veamos Porque al igual que nosotros No lo vemos Las 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 albináuricas Que defienden la ciudad Tampoco lo están viendo Lo están buscando Pero no lo están viendo Ese cuchilla negra Está aquí Encerrado Iba de camino A intentar derrotar A Miquela Pero Lo encerraron aquí O perdón La encerraron aquí Y aquí se ha quedado ¿Vale? Básicamente es eso La historia que tiene Esta cuchilla negra Eh ¿Y por qué va hacia Miquela? Si los cuchillas negras Eran la noche Los cuchillas negras Iban solamente a por Godwin El primogénito Según Rani y demás Una cosa importante Una cosa importante Que Puso La propia From Software En un post En un comunicado Al principio De salir del juego Ponía de vez en cuando Algún tipo de De explicación De la historia del juego Un poquito de lore Muy poquito Muy poquito Y en uno de esos Hablaba De los cuchillas negras ¿Vale? Comentaba la historia De la noche De los cuchillas negras Y en ese poquito de lore Que comentaba From Software Decía Que la noche De los cuchillas negras Los propios cuchillas negras Tenían múltiples objetivos Aunque el principal Era Godwin ¿Esto qué quiere decir? Que sí Que los cuchillas negras Mataron Y ya comenté esto Muy Detalladamente En el tema de Godwin Godwin fue el primero De los semidioses En morir Pero fue el primero Hubo más Entre ellos Los hijos de Marica No deseados Y entre ellos Un objetivo seguramente Sería Miquela Porque para Rani Miquela podría ser Alguien que se opusiese A ella A su reino De las estrellas Y demás Al final Miquela Va por su camino también Él quiere Va ligado a la orden durada En parte Quiere su padre Radagon Tiene también ese estilo De pensar un poquito más En el tema de Albo hierático Un nuevo orden Del árbol Un nuevo árbol Y un nuevo orden Mientras que Rani Está totalmente en contra Del orden Entonces Podría ser un objetivo También de los cuchillas negras Entonces Ese cuchilla negra Pudo venir para acá Intentando buscar A Miquela Pero Quedó encerrado aquí Y como digo Ahí quedas Lo que pasa Es que las señoritas No lo están viendo Con valor espectral No lo están viendo Y bueno Lo que quería decir Una imagen posible De Miquela Con El retoño Las raícitas Los pequeños brotes Del árbol Podría simbolizar eso Y aquí nosotros Estamos mostrando Nuestra fe hacia Miquela Como para que nos den Acceso Se nos abra El camino Hacia el árbol Así que por eso Aquí hay un cuchilla negra Si no pillas Ese fragmento De historia Que puso Fromm En el post Lo mismo Ni te enteras Lo mismo piensas Incluso que este cuchilla negra Se hizo bueno Y está protegiendo También al árbol hierático Podría ser otra teoría Pero gracias a ese fragmento De historia Que nos plantó Fromm Ya sabíamos Que los cuchillas negras Tenían múltiples objetivos Múltiples Semidioses También a los que matar No solamente a Godwin Y que Miquela Podría ser uno Aunque Miquela Sea tan bueno Es que ya digo Pueden Son Objetivos Que aunque tú creas Que Rani es muy buena Y que Miquela es muy bueno Pero pueden chocar El objetivo contra el otro Entonces A Rani le interesaba Quitarse de en medio Todo problema Así que Y ya habéis visto Como al final Rani utiliza a todo el mundo Las cosas como son Ahí está Segunda Maravilloso Es que la La Cuidado La cuchilla negra Esa es que es brutal Bueno Sí Ah Pensaba que no me iba a dar Las albináuricas Protegiendo ¿Cómo lo iban a proteger? Ahí me he caído Bueno Si puedo Ahora tengo que ir para allá Y subir No sé si desde aquí Podría subir ¿Puedo subir? No A ver si Si me ha dejado Oh Oh Me ha bloqueado Bueno Todavía tengo que hacerlo así Yo recomiendo Si pasa esto Bueno Aparte Mira que bien Ahí está La ciudad por cierto Es maravillosa Me encanta La ciudad litúrgica Con este Este ambiente verde Me encanta también Hay que ir a por ella Si no No nos deja subir Nos destroza Con las flechitas Ya veis como al final Se defienden bien Las albináuricas Se defienden muy muy bien Tienen muchísimo daño Vale Aquí estamos Otra vez Cuidadito Uff Vale Aquí la tenemos A la pobre Ole Mira La vida que tienen Y lo mucho que quitan Dios santo Me han dejado tiritando Me han dejado tiritando La tía Bueno Tercero Que está aquí Cuidadito Ahí está Es que si intento subir por aquí Con esa señorita Allí puesta No puedo No puedo O sea me destroza aquí Y mucho cuidado Con que la que hay allí No me vea ¿Veis? Que tiene su arco allí Esperemos que no me vea Esperemos que me deje tranquilito Ahí está Subimos Ahí está Tercera prueba Hecha Ahí está Diréis Acre ¿Vas a dirigirte a A el árbol? No, no, no Tranquilos que no Solamente quiero que veáis una cosa importante Madre mía Vale Tengo que llegar allí ¿No? Para llegar A ver A ver si puedo saltar Vale Uf 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 Vale, ya estamos Ahí está Perfecto 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 Y perfecto Lo siento señorita Puma Dios Que brutalidad Que mala leche Joder Ahí está Coágulo albináurico Ya lo leímos Vale Lo que hace la sangre ¿No? Como se coagula la sangre De De los albináuricos Que al fin y al cabo Parece todo que es mercurio Quieras que no Y listo Ahí está Se ha roto El sello De la cárcel Maravilloso Maravilloso Ya nos permite salir De la propia cárcel Y de nuevo Ya estamos libres Y se puede Acceder Tranquilamente Al árbol Hierático Vale No vamos a acceder No vamos a acceder Pero mirad ¿Veis esto que sube? Esta escalera que sube Que nos lleva directamente A un TP Y que realmente Del TP No se ve nada Aquí ¿Veis? Bueno Pues esto Se le conoce Como la escalera Al cielo Sí Starway to heaven Sí Tal cual Como veis Es una escalera Que parece subir A ninguna parte Parece ir directamente Al cielo Porque luego hay un TP Que no te lleva Que te lleva directamente Al árbol Pero que no te lleva A ningún punto Que puedas andar Como veis Está todo Cielo básicamente Entonces Tiene sentido Que sea O que se le llame La escalera al cielo Porque al fin y al cabo Es donde aquellos Que estaban siendo hostigados Encontraban por fin Un hogar La paz Por fin Se tiene Tendría muchísimo 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 sentido Que esto Este sitio Se llame Así A que mola Bueno Pues Dicho esto Y visto esto Vamos a la siguiente ubicación Vamos a continuar la historia Al lío Ya que hemos estado En la ciudad litúrgica Vamos De nuevo Sí Lago Glacial Y vamos a irnos aquí Atentos Que se viene ya La zona De la muerte Mirad Fijaos en una cosa Voy a ir dando datos Detalles Cuando matamos A alguien que vive En la muerte inscrita Vale Veis que surge la llama Una llama azul Y vuelve A la vida El muchachote No Vamos a ver lo mejor aquí Bájate de torrent Veis La llama azul Esta Es la llama De la muerte Vale Esa llama azul Sale de los cuerpos Cuando Su alma El alma De este cuerpo Se niega A abandonarlo Se aferra A la vida Recordad esto Para lo que se viene Ahora mismo Vale Se aferra No quiere irse Y Al final Vuelve a resucitar Es importante Veis esto de aquí Esto básicamente Son cementerios Vale Cementerios Que aunque parezca mentira Todas estas tumbas Y demás Vienen de una época Anterior Al árbol Áureo Porque tened en cuenta Una cosa Con el árbol Áureo La muerte Al fin y al cabo Se basa En que Los restos De la persona Se llevan a las raíces Del árbol Áureo Para que sean Absorbidas Para que sirvan Como alimento Básicamente Al árbol Para que se haga Más poderoso Y siga aumentando Su influencia En las tierras intermedias Antes de eso En la época Digamos Del crisol Existía Digamos El ritual De la muerte De hecho Había un dios Un dios Que envió A cierto vasallo Aquí Que era el que Administraba esa muerte Básicamente El que Hacía que Aquellos que morían Fuesen cremados Muy al estilo De lo que hacemos Nosotros realmente En nuestro día a día Cuando muere algún familiar Y lo incineramos Básicamente Lo quemamos Para que descanse en paz Punto Había Unos seres Que llevaban a cabo Ese tipo de ritual Que eran las aves de la muerte Primero vamos a matar A cierto personajillo Para que veáis Una cosa muy interesante Y Eso podemos decir entonces Que estas tumbas Provienen de una época anterior Al árbol Tenemos que venir Cuidado Tenemos que venir Por aquí A ver donde está el señorito Que necesito la espada De Hellfeng Ahí está Para que poco a poco Vayamos entendiendo Un poco la historia Este es el castillo Sol Estoy viendo desde La zona de arriba Si nos dirigimos Por aquí Veremos que empiezan A atacarnos Los esqueletos Estos Allí creo que está Los esqueletos Invocaciones Y más adelante Habrá un pájaro El ojo de la bestia Tiembla Ahí lo tenemos El barquero Que nos da la espada De Hellfeng Muy interesante Muy importante Corre Vale Ahí está Ahí está Ahí está Corre No sé si Podemos matar El caracolillo Ahí está Ahí está Dios Cuánta vida tiene esto Invocando muerte ¿Qué pueden invocar Espíritus Estos señores? Sí Obviamente Ya comentamos La historia De los bacharos Tibiales No la voy a repetir Otra vez Para no ser pesado Pero bueno Aquellos que guiaban A los muertos Y vais a ver Como los muertos Necesitan muchísima guía Mucha guía ¿Vale? Porque digamos Que aquel que muere Tiende a perderse A no saber muy bien Cuál es el siguiente paso A dar Hacia dónde dirigirse Entonces necesitan Espira de Helfen Es espada Pero bueno Necesitan una guía Y aquí tenemos La espada de Helfen Como veis Vamos a equiparla Para que veáis mejor Que se parece Tiene forma también De un árbol Se parece bastante A un árbol ¿Qué es lo que hace El árbol El árbol aureo? A nosotros A los sin luz Nos porta O nos lleva Gracias a la guía ¿No? A esa luz amarilla Ese destello amarillo Bueno pues esta espada Mirad lo que dice Espadón Con un estampado En honor A la espira negra De Helfen La llama Que guía A los muertos Del mundo espiritual La llama Es similar A la gracia En aspecto Pero se dice Que solo puede verla Quienes hallaron La muerte En combate Y esto Y esto que quiere decir Que al final Aquel que muere O muere en combate Que se traduce en Muere aferrándose A la vida Muere queriendo estar Queriendo vivir de verdad Porque parece que En Elden Ring Se diferencia mucho A aquel que muere Queriendo morir ya Mi vida ya no tiene sentido Ya se ha acabado Por depresión Por lo que sea Y muere Y ya está Entonces Moriría y punto A aquellos que mueren Sin querer morir Por eso en combate Luchando por su propia vida Aferrándose a esta vida Esos que mueren en combate ¿Vale? Cuando mueren Su alma busca una guía Algo que los lleve A su siguiente paso Porque están totalmente perdidos Fijaos lo que dice esto La llama es similar A la gracia en aspecto Esto quiere decir Que los muertos También tienen su propia gracia Que los lleva A donde tienen que ir A su siguiente Digamos Su siguiente destino En el mundo de los muertos Fijaos O sea que Podría decirse Que los propios muertos O el mundo de los muertos Puede tener su propio Árbol áureo O árbol de hellfen Y veis que aquí Tiene una especie de Ahí está De destello rojo Una teoría que se habla Que se comenta mucho Es que Hay cierta zona Donde vemos Esos destellos rojos En la zona de la tierra prohibida ¿Vale? De hecho creo No sé si Bueno no Todavía no os voy a llevar Os voy a llevar luego Porque quiero acabar con esto Ya aquí La tierra prohibida Tiene destellos Que se parecen A la gracia Pero en rojo Y mucha gente opina Que esos destellos Son Esta propia gracia De los muertos Iremos ahora ¿Vale? Tranquilos que iremos ahora Pero ya que estoy aquí Voy a avanzar Y continuamos ¿Veis? Cementerio de la época De De anterior Al árbol áureo Eh Me voy a ir por aquí Sí Vale Aquí es que vamos a juntar Mucho lore Y muchas historias Pero es necesario Hacerlo así Porque vamos a hablar De la muerte Al fin y al cabo Tenlo muy en cuenta ¿Vale? Llegamos aquí Ruinas De los astrónomos Adivinad De donde vivían Aquí los astrónomos Y aquí tenemos Esa señorita ¿Vale? Espérate No me digas nada Que quiero primero Liberar el camino Que no haya problema A tu casa Vale Que no me persigan Sister Me prometiste Que cuando cumpliéramos 14 años Iríamos a ver Las estrellas Importante He estado esperando Desde entonces Durante lo que ha parecido Una eternidad Escuchad 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 No hay prisa Ahí está La frase que faltaba Esta señorita Como veis Me prometiste Que cuando cumpliéramos 14 años Iríamos a ver Las estrellas ¿A qué hermana Se refiere? Ahí está Aurelia Aurelia Y Aureliet Vale Ahora os cuento Su historia Ah hermana Por fin has llegado No hay tiempo Que perder Veamos Las estrellas Y se van Giro Giro encantador Y se ha roto un sello En algún lugar Que es aquí Giro encantador Es curioso El giro que hace Pero bueno Os lo voy a enseñar Y os cuento la historia De estas señoritas ¿Dónde está el giro encantador? A ver si lo encuentro rápido Maravilloso Bueno Aurelia Y Aureliet Como veis Son dos espíritus Medusa Y hablan De hermana Me prometiste Que cuando cumpliésemos 14 años Miraríamos las estrellas Juntas Y demás Y tal cual La historia De estas dos medusas Se comenta Que eran Dos hijas De astrólogos Al fin y al cabo Tenemos en cuenta Que estamos en los picos De los gigantes Lugar donde los astrólogos Vivían conjunto A los gigantes En armonía Ellos mirando su cielo Mirando el firmamento Mirando esa corriente primigenia Estudiándola y demás ¿Vale? Estas dos señoritas Tenían 14 años Más o menos 13, 14, 15 años Como mucho Entonces Eran dos hijas Seguramente de astrólogos Que murieron Y se convirtieron En esto que estáis viendo ¿Os acordáis De cuando vimos Las primeras medusas Que os dije Se comenta Hay una teoría Que trata a las medusas Como los espíritus De los niños Pequeños Que han ido muriendo Y se transforman En medusas Niños pequeños Al fin y al cabo 14 años O sea Muy jovencitos Así que todas las medusas Que vemos Son básicamente eso Espíritus de niños De críos Y esta El ver esta misión Esta quest De Aurelia Y Aureliad Parece indicar Que efectivamente Dos hermanas Que murieron Cuando eran muy jóvenes Nos da la hoja De vera refugente A Tabika Esta por aquí Ahí está Una vieja hoja De piedra refugente Manchada de sangre Reduce el consumo De los puntos de ceniza Los antiguos hechiceros Se rebanaban el corazón Con estas hojas Para imbuir Una piedra refugente A Tabika En sus almas Y por ende Perecían Esto ya lo vimos Con Selen Así que no hay mucho más Que hablar Parece ser que Se podían Ellos mismos Se destrozaban el corazón Para imbuirlo Con el tema Piedra refugente Es intentar alcanzar Ese Esa trascendencia superior Lo que vimos con Selen Básicamente No tiene más La idea ahora Es venir No sé si me voy Es que me voy a matar Que lo sé que me voy a matar A ver ¿Puedo? No ¿Dónde está la señorita? Que quiero matarte Quiero mataros A los dos ¡Ay! Que no puedo Es lenta la espadita Nada Ahora sí Dios Muerta Maravilloso Que me dejen tranquilo Que tengo que ir Vale Por aquí A ver si llego Aquí Aquí Cuidado con estas señoritas Que son muy puñeteras Por eso las quiero matar Porque si no te siguen Ahí está Y ahora otra Muerta las dos No Son durillas Estas Estas Eh colega Ahí está Corre Lo siento Me bajo de torrent Mucho más rápido Ahí está Vamos Vamos A tu casa Vale Examinar ¿Veis dos tumbas aquí? Muy cerquitas Una de otras Aquí yacen Aurelia Y Aureliet Que nunca vieron Las estrellas Ahí está ¿Qué nos dice esto? Son dos tumbas Supuestamente No van a enterrar Aquí a dos medusas Aquí enteraron Y más que Se entiende que son Hijos de astrólogos Hijas de astrólogos Entonces Eran dos personas humanas Astrólogos Podrían ser similares A Renala Que fallecieron Muy jóvenes Se prometieron Que cuando cumpliesen 14 años Irían a ver las estrellas Juntitas Para empezar No digamos Su iniciación A convertirse En verdaderos astrólogos Cuando creciesen Pero murieron Antes de tiempo Por lo que aquí Las enterraron Y el espíritu De Aurelia Está ahí arriba Esperando a su hermana Nosotros cumplimos Su último deseo Entregándole a su propia hermana Básicamente Esa es la misión Por eso Y vuelvo a repetir Que posiblemente Nada no confirma 100% Pero todo parece indicar Que las medusas Son espíritus de niños Que precieron ¿Vale? Cabeza de un espíritu De medusa Muy frecuentes En el suelo sagrado De las tierras intermedias Suelo sagrado ¿Vale? Esgrimida como escudo Aunque esta cabeza Transparente Es extremadamente ligera Su carne es flexible Por lo que no ofrece Ni protección alguna Frente a los ataques De perforación Como que haciendo Incapié o inciso En Podría ser Pues eso Flexible Débil Ataques de perforación Como La piel de un niño Básicamente Otra cosita ¿Vais? O sea que al final Vuelvo a repetir La muerte y la vida Está muy 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 unidas ¿Eh? El que veamos espíritus Por aquí Es lo más normal Del mundo Por lo que digo Están muy muy unidas Visto esto Vamos al siguiente punto Y luego volveremos Aquí ¿Vale? Tierras prohibidas Aquí estamos Aquí estamos Y veis Esos destellos rojos ¿Veis? Que se parecen mucho Al destello de la gracia divina Que nos guía a nosotros Los sin luz ¿Veis? Aquí mucha gente Pues eso Hace la teoría De que bueno Estos destellos rojos Son realmente Como una especie De Destellos Que como nos estamos Acercando A la zona De la gran forja Gigantes de fuego Pues que fuesen Incluso de los propios árboles Y demás Se puede enlazar también Al tema De que sea la gracia De los muertos La gracia que guía A los muertos Os vuelvo a recordar La zona Del pico de los gigantes Está muy vinculada Muy estrechamente Vinculada con la muerte Entonces puede que Esta Que veis aquí Fuese Su propia Gracia divina Su gracia divina De la muerte Y sean estos destellos Tendría sentido Como digo Porque la espada De Helfen Tiene ese puntito rojo Que ya Podría ser Podría ser ¿Vale? O podríamos imaginarnos Que esto es Ahí como siempre Libre interpretación Es lo que toca Con el lore del Den Ring Pero Podría ser Podría ser La siguiente zona Sería esta Que estáis viendo aquí ¿Veis? Como más especie De tumbas Está clarísimo Que esto aquí Era una zona Curiosísima Para el tema de la muerte Aquí vamos a matar Dos jefes ¿Vale? Uno que nos va a dar Un objeto clave Para entender un poquito más De las aves de la muerte Y otro que bueno Ya lo conocíamos antes Pero ¿Veis? Aquí los muertos Son soldados Estáis viendo que son soldados ¿Por qué? Porque eran los que más Aferraban Al tema de la vida Soldados luchando Por su propia vida Entonces claro Es normal Mira ¿Veis? Lo siento Y aquí Ahí está Utilizan como catalizador Las llamas De la muerte Para Volver A su propio cuerpo ¿Qué hay aquí? Aparte de un vendedor Alguien más Hay alguien más Ahí está Comerciante Hermitaño Tenemos esto Tenemos ¿Quién me ha pegado? El flechazo Mira ¿Tú qué te crees Que esto es normal? Venga hombre Venga hombre A tu casa ¿Tú te crees? La antorcha centinela Los deja ver Cositas muy interesantes Ya lo veréis Esto creo que no decía nada Pero lo voy a comprar Esto también lo voy a comprar Porque esto sí me va a hacer falta Para cuando lleguemos A esta Los botes de botella de perfume También Esto también Joder Voy a comprar de todo Hablaremos los perfumistas Cuando accedamos Un poquito más A Leindel Ya veréis Los perfumistas Son increíbles Pero antes de eso Toca Ahí está Ya sabes Ya sabes Vamos a probar El tajo de lobo A ver cómo va Ahí va Muy bien Ahora Que le doy dos veces Para que se largue El señorito este Bueno Oye pues Interesante Interesante Lo que quita el bicho Muy bien Este señor ya sabe Que si os alejáis Malo Corriendo Ahora me toca a mí Pero pasa que este No se congela No se congela nada El bicho Ahí está Venga hombre Bueno Calzador de esfera Elmer de la zarza Ya sabéis Cómo va el tema Lo derrotamos ya Pero aquí está su espíritu Digámoslo así Me toca a mí Cúrate Cúrate Ahí va Ahí va Me toca Hasta luego Al fin y al cabo Era para lo que estaba hecho Y como esta era una cabaña Del mercader Pues Gracias Esfera Del mercader De fármacos Muy bien Nos sentamos Y ya está Normalmente Para que salga Elmer O basta con Ponerlo todo de noche O si no Lo pones de noche Y haces un TP A mí me ha salido Haciéndolo dos veces Así y ya está Bueno Ya sabéis Elmer ya contamos su historia Va a seguir Invadiéndonos en los puntos clave Por tema de mecánica del juego Debería no poder invadirnos ya Porque Se supone que su espíritu Ya está Finado Pero bueno Seguimos por aquí Seguimos por aquí Esto va a ser difícil Esto va a ser bastante difícil Ave de la muerte Cogemos la lágrima De cazar a la hada Y aquí tenemos Un pájaro Vale Este señorito Este ave de la muerte Estaba encargada O sea Este señorito Viene de una época Anterior Al árbol áureo Y era la encargada De llevar a cabo El acto de la cremación Básicamente De coger a todos los muertos E incinerarlos Con la Con la llama Recoger sus cenizas Etcétera Etcétera Vale Los hay de dos Digamos de dos tipos Estos Que son los de Digamos nivel 1 O Los más Los iniciados Y luego los otros Vale Los ascendidos Podemos decir Los ascendidos Tienen algo muy interesante Que ahora veréis Cuidadito Ahí se va Oh oh Mal asunto Mal asunto Uh uh Justo Ahí está Ahí está Y ahí está Muy bien A por torrent A torrent le queda un toque Cúrate 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 Que lo tengo puerto Me he venido aquí A por este primero Porque es El que nos va a dar Un objeto muy muy clave Son difíciles Bastante difíciles Los pajarracos Dejado aquí Escudo de lágrima Con ave bicéfala Ah Esto es importante Porque nos va a explicar Muy bien La historia De estas señoritas Las aves O los pájaros O los cuervos Porque se parecen A los cuervos Ya sabéis Cuál es el más conocido Como el ave de mal agüero O mal augurio El ave que va persiguiendo La muerte Que es el propio cuervo Entonces se entiende Aunque ese ave bicéfala También tiene Digamos La otra La dualidad Siempre la dualidad Siempre en el Den Ring Existe la dualidad Si me dejan tranquilo Vale La puedo Puedo llevar Puedo coger el escudo Y mirad Atentos Escudo con una llamativa Pintura de un ave bicéfala Se dice Se dice que el ave bicéfala Es la mensajera De una divinidad Foránea Es decir Externa Extranjera Y madre de las aves De la muerte Es decir Como la primera De las aves de la muerte Con nivel de punto de salud Bajo Este escudo aumentará Ligeramente Totak y defensa Vais a ver Que incluso con los talismanes De plumas Todo hace referencia A con nivel de salud Bajo Como aquellos que están A punto de morir Y quieren aferrarse De nuevo a la vida Importante Vale Es un pequeño guiño Que se hace Lo que nos habla de esto Es que obviamente Hay un ave Madre de todas Las aves de la muerte Que todo parece indicar Que se hace una ligera También otro ligero guiño Al fénix Efectivamente Que es la mensajera De una divinidad Foránea Un antiguo dios Antes del árbol aureo Vale Había un antiguo dios Que se dedicaba A el tema de la muerte Y utilizaba Estas aves de la muerte Pues para controlar El rito De la propia muerte El de incinerar A los cadáveres Con la llama Que ahora veréis Vale Al final Podríamos decir Que la ave bicéfala Es como La bestia del círculo De la gran voluntad La gran voluntad Envía a la bestia Del círculo Vale Para que rija Se convierta en el círculo De Elden Y rija La orden de aquí Pues básicamente La ave bicéfala Fue una enviada Un emisario De esa gran divinidad Que no conoceremos Por lo menos aquí El DLC ya veremos Pues nada Esto por otro lado Ahora ya que estamos Aquí Vamos a por la A por el ave Volvemos de nuevo A El lago glacial Y vamos a matar A otra ave Que es la ascendida ¿Por qué ascendida? Vais a ver que este ave Porque seguramente Puede hablar poco Cuando esté combatiendo Es muy complicada La señorita Esta ave tiene Unas alas negras Y dentro de esas alas Vais a ver Una especie de figuras Como de unos Espectros blancos Que portan Un arma ¿Vale? Esos espectros blancos Son o eran Sacerdotes Sacerdotes Que estaban también Ligados a las albes De la muerte ¿Por qué? Porque Digamos que ellos Querían Que llegado el momento Se les resucitase Se les conseguiese Una segunda vida Por lo que Estaban Bajo el amparo Del ave de la muerte Canalizaban su poder Y eran uno Con el ave de la muerte Cuando estos morían Su espíritu Quedaba ligado A ese ave de la muerte Como digo Ellos creyendo Que llegado el momento Iban a volver a ser llamados Y volver a traer a la vida Y lo que pasa Es que canalizando su poder O su oración Hacían que las aves de la muerte Se volviesen más poderosas Y es lo que vais a ver ahora Un ave de la muerte De segundo nivel Super Saiyan 2 Como queráis llamarlo ¿Vale? Son muy puñeteras Son asquerosamente puñeteras Pero hay que matarlas A ver dónde estoy ya Vale Estamos cerquita Hay que matarlas Así que Ya que es de noche Vamos directamente ¿Veis? Cementerios Como digo Época pasada Cuando se enterraba la gente No El árbol áureo No era Ahí está No era aquel Al que dar Dar tu cuerpo Vale Cuidadito Cuidadito El ave está Aquí abajo A ver si la puedo matar Y si no me revienta Aquí puede que muera Fácilmente Ahí está Ave de ritual Fúnebre Ahí está La llama Es una llama Fría ¿Veis? Las alas ¿Veis como tienen ciertos Como unas figuras humanas Que portan una especie de De varas Pues básicamente Ahí está Básicamente Esos son los sacerdotes Que están canalizando poder Ahí está Y que puede invocarlos Para que luchen A su lado Es decir Puede hacer una especie de Ahí está Oh mamá Corre, corre, corre Una especie de Invocación primaria Nosotros podemos invocar Espíritu La Tena por ejemplo Ok Ok ¿Qué hay que tocar en este fuego? ¡Oh! He muerto enseguida Bueno Es lo que toca Vamos a ver El segundo try El problema es torrent Siempre lo veo que el problema Es torrent Porque torrent Tiene muy poca vida Y te tira muy rápido Entonces con torrent Tiene mucha Movilidad Pero también Uf Uf, uf, uf Hasta que no lleguemos A la mitad de la vida Todo guay Cuando lleguemos A la mitad de la vida Malo Ostras En el aire Justo No va a dar ¿Veis? Nos tira enseguida Y nos deja bendidísimo Con ¡Ay! Dios mío Ahí está Ahí viene Vale Perfecto Vete Adiós torrent Y ahora media hora aquí Vale Cúrate Ahí está Vale Bueno, por lo menos Uno Y dos Menos mal Que por lo menos No ha dado la mitad Aquí ya empieza lo difícil Aquí ya empieza lo difícil Oh, oh Oh, oh Vale, vale Bien, bien, bien Bien No veo Vale En la boquita Para callarte un poquito Cuidado con esto Como te pille Ahí está Vale Ahí va Ahí está Muy bien Muy bien Madre mía Con torrent Creo que este combate Es contraproducente Para torrenteras Te da mucha Mucha movilidad Pero tío Es que al final Mira lo que pasa Ahí va Como te tire Te deja más vendidísimo Ahí va No lo tiro, eh No lo, no lo stuneo Me queda Un vial Un estus Y yo si eso Ya le daré Algún día ya le daré Venga Vale A ver Uno Dos Hay que llegar a él Una Y muerto Hasta luego Señorito Difícil, difícil El bicharraco Ala Maravilloso Lanza ritual Fúnebre Una de sus armas Mucha gente la utiliza Por cierto ¿Dónde estás? Lancitas 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 Aquí está Muy bien Lanza ritual Utilizada por los antiguos sacerdotes A los que se les permitía estar entre las aves de la muerte Lo que digo Los que van anclados a sus alas Los sacerdotes se convirtieron en guardias de las aves a través del rito de la muerte Que también servía como juramento de su lejana resurrección Lo que os he comentado Digamos que casi que se les prometió Que resucitarían más adelante Siempre y cuando sirviesen a las aves de la muerte Protectores de las propias aves de la muerte Porque aunque muchos pensemos que las aves de la muerte Eran auténticos Portentos Bélicos ¿Vale? Para matar y matar Realmente no Eran eso Las guardianas De el ritual fúnebre Las encargadas del ritual fúnebre Lo que pasa es que aquí en el juego Tienen una capacidad ofensiva de la leche Pero recordad eso, eh Vamos a por la siguiente Que nos dé más información Sobre el tema de la muerte Ya estamos llegando A ver si sale ¿Dónde estás colega? Ahí viene Ahí viene Esta es que es importante Matarla también Esta pedace de ave De la muerte Ahí va No hemos dado a los dos Pero un buen tajo Qué lenta es este arma Ahí está Uy, que casi Se me dio mucho Muy rápido Lo mismo Uf, lo mismo la tiro, eh Lo mismo la estuneo Recupera esta mina, colega Otro Cuidadito Ahí está Aquí se ven mucho mejor Los sacerdotes que tienen las alas ¿Veis? Vete Y cúrate Aquí a la mínima curándose Porque si no Torrent ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ala, no Bueno Casi que mejor, eh Casi que mejor Pégale ahí No Oh, oh Vete, 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 vete No, madre de mi Cúrate, cúrate Vete Bien Oh Corre Tengo ocho De sobra Dios santo Qué difícil Este bicho Madre mía Con torrent No te dejas acercarte Y si encima Te mete el congelar Pues ya pa' qué Ahí está Ahí está ¡Ay! Como le hemos dado Vale Oh, oh Mete Vale Aquí ya no me voy a arriesgar nada Ahí está Ok No pasa nada Venga, va Puerta De lujo Perfecto Otro jefazo Dios santo Llama Espectral Explosiva Esto es lo que iba buscando Esto es lo que iba buscando A ver ¿Dónde estamos? Ahí está Muy bien Hechizo De los siervos De la muerte En la época En la que no existía El árbol áureo La muerte ardía Envuelta en llama Espectral Las aves de la muerte Custodiaban Ese fuego ¿Por qué es fuego? Fíjate que gracia ¿Por qué este fuego Provoca curiosamente Congelación? Es muy sencillo Porque es una llama Que nace de la muerte Al fin y al cabo El símbolo de la vida Más claro ¿Cuál es? El calor El calor humano El sol Por ejemplo En este edad El sol se le hace referencia A la vida misma Por eso que incluso El eclipse Que busca Miquela Para traer de vuelta A Godwin Es Quitarle ese calor Al sol Para transmitírselo Al cuerpo de Godwin Y revivirlo Al fin y al cabo Esta llama Que proviene De la propia muerte Ya vimos con las antorchas No sé si conseguimos La antorcha Ah Creo que no O las flechas Que creo que Ya la captamos Bueno Las que vimos En la zona De los Nox ¿Vale? Nocrom De como Aquellos halcones Caídos Llegaron allí Al final Los dejaron abandonados Y quemando Los cuerpos De sus compañeros Fallecidos Crearon la llama Fantasma Una llama Que básicamente Era llama de la muerte Ligada a la muerte Ligada al frío Porque no hay calor No hay calor humano Significa que cuando no hay calor No hay vida Por eso es una llama Que congela En vez De 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 provocarnos El estado Supuestamente de quemadura Que debería provocarnos La llama normal Bueno pues Ahí tenéis entonces Lo que eran las aves De la muerte Vamos a matar a una última Para que entendáis Sobre todo El tema de A quienes servían Y lo que podían pasar Con la gente Que se aferraba A dicha A la vida Vais a ver A ver Que nos queda matar A la señorita Que está por aquí Fragmento de la ruina Aquí si que cayeron Cositas de Ahí está De faro azul Como se nota Que hasta son Bastante Más regulinchis Como se nota Dios santo Estas la reventamos En nada Ahí va Una Otra Y queda una Ah Toma por saco Otra menos Maravillosa Pobrecita Ala Espada ramificada Con plumas Rojas Un ítem muy bueno Para tema de De no hits Y demás Ya sabéis Un talismán Adornado con plumas rojas Antaño usado En antiguos rituales Funerarios Aumenta la potencia De ataques Cuando los puntos De salud Están a un nivel Bajo El corazón Canta cuando el portador Se aproxima a la muerte Y un glorioso final Le espera a quien se aferra A la vida Con tenacidad Lo que al final Nos comenta esto Es que Aquellos que se aferraban A la vida Aquellos que luchaban Por su vida Eran tratados Con los mayores Honores En este ritual Funerario Básicamente De aquí Incluso que los sacerdotes Al ponerse bajo El amparo De las aves Protegiéndolas Se les prometía Esa resurrección Posterior Básicamente Esto quiere decir Que al final Estas aves de la muerte Van muy ligadas Con la muerte inscrita Con el tema De resurrección Al fin y al cabo Porque todo es un ciclo Todo es un ciclo Y la muerte De nuevo Lleva a la vida Que la vida lleva a la muerte Y así sucesivamente Entonces claro Cuando tú morías Eras enterrado En función De lo que habías De cómo habías vivido De lo que te habías aferrado A esa vida Pues Eras tratado De una forma O de otra Punto Un dios Externo Que nunca conoceremos Que envió a ese vasallo Como fue Ese ave de dos caras Tipo avio fénix Que fue la primera ave realmente O la madre De todas las aves funerarias Que son estas Encargadas de básicamente Llevar el ritual De la incineración De los cuerpos Quitar del medio Las cenizas Y demás Pero hay algo muy interesante Ya con esto acabamos El vídeo de hoy Fijaos Como os digo Los muertos Necesitan guía Siempre guía Para saber Donde dirigirse No realmente Las almas Guía y guardián Para aquellos Que regresan A las raíces Fijaos Esta guía azul Diferente a la amarilla Que nosotros tenemos Y a la roja Que tienen los muertos normales Que nos guía Para un sitio Que es Este de aquí ¿Vale? Vamos a acceder La primera cueva Básicamente Que tenemos en el En el juego La primera que encontramos Ahí está Y vais a ver Lo que tenemos aquí Vais a ver Esto va a ser rapidísimo No os preocupéis Que esto va a ser Visto y no visto Ahí está Catacumbas De escarpetormentos Volvemos a ver La llama De la muerte La llama fría Ahí la tenéis Una muerte digna Supone regresar Al árbol áureo Ten paciencia Hasta que llegado el momento Sus raíces te reclamen ¿Veis? Ahora os explico esto también Aquí están Los defensores De las catacumbas Ya hablaremos de vosotros Cuando lleguemos También a cierta parte Del campo sacroniveo Ya veréis Y bueno Aquí como veis Esto está bloqueado Necesitamos Desbloquearlo No puede entrar cualquiera aquí La puerta Bueno la llave Hacia la puerta Está ahí Esto Se hace rápido Estas son básicamente Catacumbas Zonas donde traer A los A los muertos Me podrá dar Suerte Vale Ya sabéis como va esto Y si no lo sabéis Os lo digo ya Si le pegáis Un golpe Bajáis la plataforma Y listo Así os la quitáis De en medio Corre Ahí va Ahí está Podéis subir por aquí O vamos a hacer la cueva Ya que estamos Por una cueva Que haga de este estilo Ahí está Dos menos Ya a este punto Las cargoliñas Por la hemorragia Más o menos Es lo único Que te puede preocupar Pero las tanqueamos Como dioses Las tanqueamos Como señores dioses Por aquí Creo que no hay nada Ya simplemente Por la escalera Qué maravilla Ya nuestros personajes Aquí ya no No pueden hacer nada Contra nosotros Y eso que tienen hemorragia Llegamos aquí Con cuidadito Que aquí fíjate Cómo están No saben nada No saben nada Ala Vale Otra menos Otra menos Ahí está Noble errante Para qué voy a deciros nada Ya los nobles Hemos hablado mucho de ellos Son los típicos Mindundis Que no son nada Nada ni nadie La verdad A ver Creo que por aquí Ya está todo Sí Vale Otro espíritu más No voy a leerlo Ya digo No tiene mucho más Lo he hecho fatal Lo he hecho fatal Pero bueno He caído muy a lo loco Allá donde hay muerte Hay lirio Violeta de estos Ahí está Violeta sepulcral Llegamos aquí Abrimos La puertecita Que se está escuchando Aquí a la izquierda Como una loca Venimos para acá Y accedemos Al combate Contra el típico jefe Que no vale para nada Ya A esta altura Es un jefe que Uh Puede ser ¿No? Muy complicado Ahí está Al igual Y ya con esto lo dejo aquí Al igual Que las aves de la muerte Eran las guardianes funerarias De aquel rito ¿No? De cremación y demás Del dios antiguo Antes del árbol áureo Cuando se instala el árbol áureo La cosa cambia Y ya Los muertos No se incineran Sino que se traen A las raíces ¿Vale? Por lo que Tienen que poner también defensores Entonces Digamos que estos Perros guardianes Serían una especie De sinónimo De las aves funerarias Aquellas que guardan Los restos Como veis De los muertos Entonces La estatua que hemos visto Que hemos prendido Que nos da la luz azul La luz guía azul Servía para llevar A aquellas almas también Aquí Las guiaba Hacia aquí Para que Sirviesen de alimento Al árbol áureo También sus cuerpos Serán arrastrados Para traerlos aquí Como veis Son cuerpos que están sirviendo De alimento A la raíz del árbol áureo Las raíces del árbol áureo Se extienden Por toda la zona De las tierras intermedias Por toda Aparte de sus propios retoños De árbol áureo Que también son parte del mismo Así que aquí veis Como al final Esto Es lo que debería En lo que deberían convertirse Todos los que morían Bajo las leyes De la orden dorada Bajo las leyes Del círculo de Elden ¿Qué pasa? Luego llega la muerte inscrita La muerte inscrita La muerte de Godwin Aquellos que al final Se niegan A morir Y su alma Vuelve Se aferra A su cuerpo físico Por ende Surge Utilizan como catanizador La llama La llama oscura La llama fría Y vuelven a su cuerpo Por eso aquellos que se aferran Más a la vida Son los que están ligados A la muerte inscrita Casi siempre vemos eso Esqueletos con Pues un set De guerrero Y demás Bueno pues aquí tenéis entonces Digamos Por un lado Las aves de la muerte Por otro lado El perro guardián Que son más o menos iguales Pero en dos Digamos Vertientes totalmente distintas ¿Qué pasa entonces? Pues que nosotros Llegamos a conocer Ya que está esto Esto lo voy a hacer así rápido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí Venga Vais a ver Una cosa Una historia increíble Para cerrar este vídeo Y el próximo Ya terminamos con Godwin Y nos adentramos En el siguiente Bueno Lo que se viene después Bueno, bueno, bueno Ya veréis Bueno Vamos a ir A la llamada Cueva del Sabio ¿Ok? ¿Para qué? Ya lo veréis Cueva del Sabio Muy bien ¿Dónde está la cueva del Sabio? Justo aquí ¿Veis? No tengo esta zona en el mapa Tendría que ir a por él Pero bueno Está justo aquí Es una cueva que todo el mundo conoce ya Pero que Ahora vais a ver un guiño Increíble Hacia Dark Souls 1 Esto es lo que quiero ver Ya que estamos hablando de la ave de la muerte Vamos a ver dos cositas interesantes aquí Eh... Por aquí nada A ver, esta cueva siempre me pierdo Siempre Pero bueno, no pasa nada Obviamente Hay muerte de por medio Hasta luego, chico Hay muerte de por medio Muy bien Y aquí hay muchas cositas muy interesantes Cenizas de guerra perdidas Bolas rejuvenecedoras Que no hablo bien Runa Luciérnaga plateada Vale, por aquí nada Esta espada me gusta Pero la veo muy lenta ¡Ay, la muerte! ¡Ay, los muertos! Que se niegan Ahí está Esta es la capacidad que les dio Godwin, eh A esta gente, básicamente La muerte inscrita es esto ¿Veis? Se niegan Utilizan la llama negra de catalizador Y vuelven a su cuerpo Se niegan a entregarse al árbol aureo Se niegan Totalmente Ahí está Por eso la orden dorada está en contra de ellos Por eso D Va intentando reventar la muerte inscrita Porque van en contra de las reglas del árbol aureo Pata de ave Capucha negra Fijaos lo que hay aquí Escudo de madera de candelarbol Y mariposa El escudo creo que no nos dice nada Vale Pecado capital, profecía Puede ser algo que... Pero no, no nos lleva a ningún sitio No me acuerdo dónde estaba el resto Pero vale Es que ahora veréis Un pecado capital Es algo que va en contra de las leyes Como eso Resucitar ¿Puedo? Aquí hay que utilizar esto Tampoco es que sea ninguna maravilla O sea, contra estos Y los matamos de un toque Ala Tú mueres Por cierto, este arma Es muy similar Al hacha Quito ahí De armadura asesino de dragones De darse el 3 No sé si lo habéis notado Ahora ya hemos abierto la puerta Es muy similar Llave espada petrea Creo que aquí ya no hay nada Aquí conseguimos un set Es que es un set importante Para que entendáis un poquito más De la historia De las aves fúnebres Y de los seguidores Que tenían Garras rapaces Bien, una cosita Ahí está Podemos leer ya las garras Antes de avanzar un poquito más Porque esto ya sí que tiene que ver Con lo que quería comentaros Garras compuestas de dos finas Y afiladas cuchillas Los asesinos de Montecorvo Usan este arma Para imitar los ataques De las aves de la muerte Además de destacar En combate aéreo Su ataque cargado Imita el vuelo empicado De una vez de la piña Ahí está No sé dónde estaba el otro Importante O sea, por ahora Ya vamos viendo Que posiblemente Estos señores Ahí está Tenían seguidores O sea, las aves de la muerte Tenían seguidores Vale Más que seguidores Querían imitarlas ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Las aves de la muerte Son Augurios Presagios ¿No? De la muerte Infundían muchísimo miedo Pues qué mejor Que intentar imitar A esos seres Para tú También infundir muchísimo miedo Muchísimo miedo Ahora Vamos para acá Saltamos Con cuidadito Nos metemos aquí Y hacemos así Perfecto Atentos a dónde vamos ahora Plumas Abre negra Rapaz Y máscara de esqueleto Vamos a equiparnos Esto ya Pero ya os lo digo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Son más debilillas Pero bueno Túnica confeccionada Con plumas negras De ave rapaz La lleva a los asesinos De Montecorvo Usado como atavio En rituales Para transformarse En el ave de la muerte Aunque solo se logre Imitar su aspecto Refuerza el ataque con salto Somos ave rapaz Exportadoras de la muerte Como alguien Un poquito flipados Esto de Montecorvo Pero bueno Querían eso Querían imitar A las aves de la muerte En cierto aspecto Y oye Mola La cosa mola ¿Dónde está su yelmo? Que lo acabo de conseguir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo ahora mismo Ah, puñeta Aquí Que no se ve Máscara esquelética Que sujeta firmemente el rostro ¿Vale? Este artefacto ritual Se clava implacable En el rostro de su portador Y preserva su instinto humano A la par que imita El aspecto de las aves de la muerte Mola, ¿eh? Mola Bueno Pues ahí tenemos A los imitadores Que querían convertirse en Y ahora Vais a ver ¿Qué tenemos aquí? Nigromante Garris Es un nigromante ¿Vale? Un sacerdote Que cuya Como veis el set que lleva Es muy parecido Bueno, es clavado Vamos a matar primero a este Señorito Al de Gowry ¿Os acordáis de Gowry? El padrastro De Millicent Ahí está Bueno Ese atuendo Lo llevaban Aquellos Sabios ¿No? Hechiceros Heréticos Que fueron expulsados Y estaban siendo perseguidos También Porque estaban utilizando Artes prohibidas Pues obviamente Nuestro amigo Garris Está utilizando Artes prohibidas Porque fijaos Está invocando Está invocando Está utilizando La nigromancia Como su propio nombre indica Es nigromante ¿Veis? Que invoca A los espíritus Rabiosos Para que nos ataque Vale Garris No es importante Realmente Nos dice un poquito más De lo que podían hacer Algunos Con el tema de la muerte Invocar Como estáis viendo Y demás Pero Este señorito Es un claro guiño Al molinete ¿Os acordáis de la historia Del molinete? Se supone que también Era un nigromante Que intentó Por todos los medios Resucitar A su hijo Y esposa Fallecidos Y al final Acabó siendo Esa amalgama ¿No? Pues Garris Aquí donde lo veis Vamos a matarlo Y os comento Pobrecito Garris ¿Quieres Que te dé Mira Yo también sé Hacer cosas De hielo Garris También intentó Resucitar Y por eso Se metió En el arte De la nigromancia Lo vais a ver ahora Que ha muerto Vuestro señor Cabezas De familia Fijaos Que un arma Un arma rarísima Pero ahora vais a ver Aquí está Tres mazas De cobre Unidas por cadenas A una empuñadura El arma predilecta Del nigromante Garris El sabio hereje Las mazas Están moldeadas Para asemejarse A su mujer A su mujer Y a sus dos hijos Y curiosamente Como veis Vamos a ponernos aquí Para que la vean mejor Son como tres Calaveras Todo parece indicar Que Garris Nuestro queridísimo Garris Quiso Intentó Como nigromante Que es Resucitar De alguna forma A sus hijos A sus hijos Y a su esposa Pero No lo consiguió O por lo menos No como él esperaba Eh Ni Molinete Molinete for the win Ya está Es que no os voy a decir más No os voy a liar más Es así Tal cual Eh Ya tenemos esto También hecho Vamos ahora A matar A cierto Personajillo Que tenemos aquí También Ahí está La antorcha Centinela Muy bien Ya que estamos aquí Ahí está Ahí está Y ahí está Y como digo Veis que esta gente Puede invocar Espíritus Es digamos Una primera versión Una versión primigenia De nuestra campana De invocación ¿Vale? Donde cogía los espíritus De aquellos Fallecidos ya Que están rabiosos Y se lanzan Los lanza Contra Cualquier enemigo Bueno Campana Centinela Ahí está La antorcha Centinela Venimos por aquí Y ahí tenemos Una sesilla De cuchillos negros Que nada más empezar Ya estamos En serio chica No me dejas ni Esta señora Se oculta Entre las sombras Pero con nuestra antorcha No puede ¿Vale? Si nos quitamos la antorcha A ver si podemos Si nos quitamos la antorcha Desaparece ¿Veis? Ya no la vemos Pero gracias a la antorcha Ahí está Ahí está No hace falta Que os explique Que esta señorita Acabó aquí Pues huyendo De todo lo que le venía encima Yo os digo Que la señorita esta Están desperdigadas Ahí está Ahí está Podríamos tener Podríamos tener Podríamos tener También como teoría De que la que Encontramos en Ordina Se fuese Se perdiese también Y llegase allí Sin conocimiento Pero no lo creo Porque primero Tienes que acceder A la cárcel Y segundo Como veis Ellas están huyendo Están intentando Ocultarse totalmente No tendría sentido Que fuese de cabeza A la ciudad litúrgica Cuando sabe que allí La van a intentar Destrozar No tendría sentido Tienadito Hasta Muerta Muerta Hasta luego chica La de muerte Que hay por aquí Velo de camuflaje Interesante Muy interesante Un talismán Formado a partir De una tela oscura Y lustrosa Oculta por completo La presencia del usuario Mientras se agacha A cierta distancia A los enemigos Parte de uno De los velos de camuflaje Utilizados por la asesina De la noche De los puñales negros Por eso Esto nos sigue diciendo Nos sigue confirmando Que estas señoritas Pudieron acceder a Leindel Y derrotar a Godwin Fácilmente Porque no las veía Ni Dios Y por eso también Nos confirma Que se pueda hallar En ordina La ciudad litúrgica Y está oculta De las albináuricas Accedió a la cárcel eterna Se quedó encerrada Las albináuricas Están intentando vigilar Saber dónde está Para acabar con ella Pero ella está oculta Ahí está la cosa ¿Vale? Y con esto y un bizcocho Aquí terminamos La historia de Garris Nuestro queridísimo Nigromante Molinete Y toda la historia De las aves de la muerte Falta Godwin Quería hacerla en este vídeo Pero veo que se va a alargar mucho Entonces prefiero hacerlo Más tranquilamente Y más detalladamente En el próximo vídeo Porque toca también Enlazar la misión de Fia Godwin Di El hermano de Di Como no Y Miquela Ya veréis los enlazos Tan grandes que tiene con Miquela Aparte de completar Como siempre digo La historia de las aves de la muerte Ya mismo también se vienen Los señores perfumistas Aquí tenemos a las señoras De Miranda Os enseño esto Antocha que se encargaba De la protección del árbol aureo Sus llamas conceden Un encantamiento especial Que permita aquí en la puerta Ver a los asesinos ocultos Forjada en nombre del árbol aureo Y el señor agraciado Para que nunca se repite Una noche Los puñales negros Eso también nos dice O enlaza Con que Cuando pasó La muerte de Godwin Fue cuando Leindel Reaccionó Y buscó una forma De evitar Que los cuchillas negras Volviesen a matar Entonces crearon Esta antorcha Pero fue justo después De la muerte de Godwin Es lo que toca Pues bueno Con todo esto Espero que os haya gustado Tanto la historia de la Atena La historia de los cuchillas negras Como van quedando La historia sobre todo De las aves funerarias Queda explicar un poquito mejor El tema de la muerte Ya sabéis aquellos que viven en la muerte Pero eso va ligado a Godwin Así que hay que esperarse Al próximo episodio Y ya veréis el tema De las guías Hacia la muerte Las aves protectoras Los barqueros tibiales La diferencia que hay Entre ellos también Y bueno Todo lo que tiene que ver Confía Que sé que lo estáis esperando Espero que os haya gustado Este episodio Y esperaos de verdad Os pido que os esperéis Al siguiente Para completar La historia De toda la muerte Y la muerte escrita Hasta la próxima chicos Adiós